¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy número 50 de vídeo del Karate y Seiza. Esto es lo que yo quiero explicaros, Seiza. Nosotros japoneses hacemos muchas, muchas, muchas veces Seiza y sobre todo para los artes marciales también se sientan de forma Seiza, ¿verdad? Así que hoy voy a explicaros bien. Y ahora, ¿cómo se escribe Seiza en Hiragana? Y kanji este SEI significa correcto, Tadashi. Tadashi es correcto. Ja viene del verbo suarimasu, sentarse. Así que forma correcta de sentarse. Esto es Seiza. Aquí vemos una foto de la boda japonesa. Vemos que el hombre tiene las piernas más abiertas y los brazos también más abiertos. Y la mujer, sus piernas están más cerradas y sus manos también juntas. Hay muchas variedades variantes de sentarse en Seiza. Y en Japón desde luego hay sillas y nos sentamos en las sillas normalmente. Pero en la ocasión muy ceremonial, nos sentamos en Seiza mostrando mucho respeto. Seiza es generalmente hecho en suero de tatami, que es estera tejida de paja. Pero mucha gente se sienta al estilo Seiza en alfombras o aún en pisos de madera dura. Dependiendo de la formalidad de la ocasión, el momento, el estatus relativo de la persona, a veces es aceptable sentarse en un cojín, que nosotros llamamos Zabuton. Y hacer Seiza en una parte muy importante y una parte integral y necesaria de muchas artes tradicionales japonesas. Como aquí vemos en la foto, en la ceremonia del té. En esta foto vemos unas señoras sentadas muy elegantemente en Seiza haciendo ikebana. Arregló desde las flores. Pues este Seiza, ¿cuándo empezó en Japón? Pues eso realmente empezó en la época de Muromachi, la era Muromachi. Eso es más o menos en siglo XIV, cuando tatami estaba ya en las habitaciones. Entonces empezó esta forma de sentarse. Pero tampoco no era tan común. Era, se podía sentarse de mucha forma. Pero después en la época de Edo, ya para mostrarse, sobre todo entre los samuráis, para mostrar mucho respeto a Shogun, empezó a sentarse Seiza como una forma más ceremonial, más correcta. Pero para la gente normal corriente, empezó la época de Meiji, que es ya siglo XIX. Desde ahí, ya como se utilizaba la gente normal corriente, también Seiza como una forma muy correcta y muy elegante. Así que este siglo XIX, esta forma de sentarse tan comúnmente entre todos los japoneses, no solamente los samuráis. En los artes marciales también se utilizan la postura Seiza, como aquí vemos en la foto. Pero como yo antes he dicho, hay varias formas de hacer Seiza, es dependiendo del estilo de cada artes marciales. Así que la mejor forma es ver a tu maestro cómo se hace. Porque podría ser que las rodillas se abren mucho o la postura de donde se colocan las manos también se varían. Pero ahora voy a decir en general. Para sentarte en Seiza, dobla las piernas y apoya la rodilla izquierda en el suelo. Izquierda primero. Y apoya la rodilla derecha alrededor de dos puños de distancia de la izquierda. Ahora apoya la parte extrema contraria a las plantas de los pies en el suelo, de tal manera que las puntas de los dedos gordos se toquen entre sí. Descienda las caderas hasta que descansen en medio de sus talones. Endrece su espalda de tal manera que la parte lumbar pascure hacia adelante como si la espina dorsal formara una S. El peso debe centrarse en algún lugar entre la punta de los pies y las rodillas, pero ligeramente hacia los pies. La cabeza es llevada a una posición de equilibrio en la punta de la espina. Las orejas deben estar alineadas con los hombros y la nariz con el ombligo. Nota que llevando la nariz hacia esta posición, mueve la espalda como si gentilmente buscara una verticalidad. Eso es muy importante, que sea muy vertical. Y tira de la barbilla hacia adelante y estira la parte trasera del cuello. Debe sentir como si alguien tirara de su cabello para enderezar su espalda, como hacia arriba. Estas palabras, migui asi, hidari asi. Migui asi es la pierna derecha. Migui, derecha. Hidari asi, pierna izquierda. Bueno, si dice miguite, la mano derecha, hidarite, mano izquierda. Así que migui, hidari, derecha, izquierda. Y para la hora de hacer seiza, se sienta desde pierna izquierda. Izquierda, pierna izquierda primero para bajarse, para sentarse. Pero a la hora de levantar, es contrario. Desde pierna derecha, la que se levanta antes. Pierna derecha antes y la ultima, pierna izquierda. Kiritsu, 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 kiritsu. Con este kanji, kiritsu, esto significa que tenemos que levantarnos. Pero como viene esta palabra origen? Ki, este verbo, okimas. Okimas es levantarse, levantarse. Y levantamos. Tachimas es de ritsu, pero también de tachimas. Recuerda, es de ritsurei. Es de ritsu, es lo mismo que aquí, ritsu. Ritsu es también tachimas, de levantarse de una situación, de un estado que estamos sentados. Eso es tachimas. Es de okimas, es levantarse de un modo que estamos acostados y levantamos. Bueno, así que de dos formas, tanto como este kanji como este kanji, levantarse. Así que kiritsu significa levantarse. En esta foto podemos apreciar cómo están sentados. Es decir, pie izquierdo debajo de pie derecho, ¿verdad? Es porque se empezaba sentarse o hacer seiza desde la pierna izquierda para sentarse. Así que pie derecho se va a quedar encima. Y ahora, para levantarse de seiza, contrario. Hace primero la rodilla derecha la que se levanta. Pierna derecha se levanta y después pierna izquierda. Así que para sentarse, pierna izquierda antes. Y para levantarse, pierna derecha antes. Pero ¿sabéis por qué? Es porque samurái tenía su espada en su parte izquierda. Entonces, si viene alguien atacado, enseguida con su brazo derecho puede coger su espada y muy fácilmente puede atacar. Pero si su pie, su pierna izquierda estuviera delante, a lo mejor con su katana se corta su propia pierna. Así que pierna izquierda tiene que estar, para la hora de sentarse, antes posible estar guardadita en suero. Y pierna derecha la que se queda atrás, para la hora de sentar. Pero a la hora de levantar, pierna derecha va antes. Así es más fácil de atacar sin que tú mismo no te hieres tu pierna izquierda. Sin embargo, aquí vemos una dama de espalda y aquí también podemos ver sus pies. Ella no lo tiene ningún pie más arriba que otro. Pues ella está ahora cerrando la puerta. Así que tampoco no tiene por qué estar uno encima de otro, sino es arte marcial. Leii. 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 Con este canji de leii. Este canji de leii viene de leii-gi. Etiqueta. De buen moda. De buen moda. De buen moda. Leii. Leii-gi. Bueno. Leii. Sinónimo de oji-gi. Así que leii. Oji-gi. Esa es la misma palabra. Que eso es la forma de saludar los japoneses inclinando nuestro cuerpo. Leii. Leii. Pero leii. Hay también varias formas de leii. Za-lei. Za. ¿Recordáis que es sei-za? Sei-za. Es el mismo canji de sei-za. La última. Yo he dicho que este za, este verbo suarimas, sentarse. Leii. Así que leii que se hace sentada. Za-lei. Za-lei. Leii. Y. Ritsu-rei. 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 Este ritsu también podemos pronunciar. Ta. De tachimasu. Tachimasu. Tachimasu significa levantarse. Levantarse. De estado sentado a levantarse. Tachimasu. Ritsu-rei. Así que reii que se hace levantados, no sentados. Ritsu-rei. 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 Ahora voy a explicar cómo se hace za-rei. Pues esta foto es otra vez de una boda. Primero mirando a la persona que va a saludar. Así que con mirada a otra persona. Y las manos que estaban en la rodilla. Se ligeramente se va deslizando adelante. Pero mano izquierda un poco antes que mano derecha. Casi igual pero mano izquierda un poco antes. Y mira a otra persona. Como aquí vemos a una señora haciendo za-rei. Pues después de mirar a la persona que tú quieres saludar. Va deslizando y va inclinando tu cuerpo poco a poco. Y ya no mira hacia la persona. Sino que tal como va inclinando tu cuerpo. Tu mirada también va hacia suelo. Y la inclinación es muy importante. Porque depende cuánto se inclina. Se puede saber cómo es la importancia. Pues cuando es muy, 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 muy respetuoso. Como hacía Shogun y cosas así. Es hasta más o menos 5 centímetros del suelo. Esto es como máximo. Y también con 30 centímetros de este suelo. Eso es también como normal. Y si acaso quiere hacerlo como muy ligeramente. Es solamente como 30 grados de inclinación. Eso es como más ligero. Así que grado es muy importante. Y como veis. Las manos juntas hacia interior. En esta foto. Vemos a tres personas. Haciendo Zarei. Una reverencia destra sentada. Y todos muy armoniosamente. Todos juntos. Todos con manos juntas. Pero algunas veces. Pero algunas veces. Pueden que algunos hombres. Lo hagan con las manos abiertas. Pero con las manos cerradas. Con más respeto. Aquí vemos la foto de Ritsurei. Muy bonitamente hecha. Reverencia de pie. Pues en Japón. Se ve la reverencia en cualquier parte. No solamente en artes marciales. Y pero en artes marciales. Empieza desde la postura de Shizentai. Postura natural. Se inclina la parte superior del cuerpo. Doblando la cadera. Sin mover la espalda ni el cuello. Los talones. Se juntan. Formando un ángulo de 45 grados. Con los pies. La inclinación de la espalda. Será más o menos de 15 grados. Cuando estemos frente al compañero. De Kumite. Y eso. Pero mientras que la inclinación. De 30 grados o más. Eso la usamos. Para saludar al Shomen. O Sensei. Y en Japón. Generalmente se dice. Que para saludar. A los clientes. Y a las personas. Con mucho respeto. Mejor. Entre 30 a 45 grados. Así que. Todo depende de la ocasión. Y aquí. En esta foto. Vemos como si fuese. Un poquito en artes marciales. No se juntan las manos. Sino. Que. Ambas manos. Está al lado. Del cuerpo. En esta foto. Vemos. Ritsurei. Pero. En alguna cafetería. O algo así. Los dependientes. Saludan. A. Los clientes. Pero con las manos juntas. Así se quedan. Más. Respectuosos. Y también. Se me ha olvidado. Decir antes. Que. Antes. De saludar. Primera. Ves. Los ojos. De las personas. Que quieran saludar. Pero. Cuando tú. Inclinas. Tu cuerpo. Incluso. Yo digo esto. En. En karate. O. En. Artes marciales. Ya. No te quedes. Mirando. Los ojos. De otro. Cuando tú. Estás. Inclinado. Sino. Que tú. Tienes. Que mirar. Hacia. Suelo. O. Hacia. Como. Un metro. Delante. Tuyo. Y. Luego. Te levantas. Y. Otra vez. Mira. La. 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 a mi canal, suscríbete a mi canal para recibir mis videos y si me das like esto me motiva muchísimo por favor y también si tenéis algunas dudas sugerencias y también me encanta leer vuestros comentarios que leo todos los comentarios de youtube así que estas cosas me motivan mucho para seguir adelante 今日もここまで見てくださって どうもありがとうございます ではチャンネル登録と いいねボタン そして私のビデオを シェアしていただけたら とてもとても嬉しいです ではまた会いましょう じゃあねまたね バイバイ